El capitalismo crea una dinámica permanente de acumulación, crisis e innovación. El libre mercado y la libertad de empresa son las mejores fuerzas imaginables para mejorar la riqueza y la felicidad humanas. Creo que el poder político y social son las fuerzas que se encuentran detrás del capitalismo. ¿Ha dudado alguna vez del capitalismo? ¿Conoce alguna sociedad que no se base en la codicia? ¿Cómo vería Adam Smith el mundo de la economía que nos rodea? Keynes habría dicho que el problema está en el agujero económico. Hayek escribió Camino de servidumbre a modo de advertencia. Con Marx, siempre hay que tener cuidado con los comentarios ingeniosos. Polanyi para mí fue un terremoto intelectual. Y si tuviera que usar un estereotipo con Ricardo, diría que se parecía a George Soros. Si se echa la vista atrás a Adam Smith, a Marx, a Schumpeter, se puede encontrar el inicio de los mecanismos que explican la actual crisis. Nos han contado que el capitalismo es el producto de grandes pensadores y grandes ideas. ¿Pero es cierto? ¿Cómo han condicionado las ideas nuestra vida? ¿Qué relación tienen con la realidad? ¿Pueden ayudarnos a entender la presente crisis económica, por no hablar del futuro del capitalismo? Capitalismo Clarion call of industry sounds good morning to America's manpower. In thousands of homes, vigorous workmen rise to meet a new day and a new opportunity. Tengo 44 años, he nacido y me he criado aquí, en Flint, Michigan. Y soy un trabajador de General Motors, de tercera generación. Soy electricista y he sido seis años presidente de la sección 651 del sindicato UAW. Estoy casado y tengo cuatro hijos. Desde finales de los años 70 y principios de los 80, General Motors empezó a cerrar sus plantas de Flint, la ciudad en la que nació. Primero las trasladaron a México y más tarde a China. Este es el complejo de la autopista de Dort, otro lugar en el que trabajaban 10.000 personas. Es la primera vez que vengo aquí desde que lo desmantelaron todo. El tornado económico que arrasó Flint, que arrancó de raíz las plantas de General Motors y eliminó decenas de miles de puestos de trabajo, no fue un acto de Dios, sino un desastre causado por el hombre. Un desastre inevitable, es lo que nos han dicho, si queremos seguir la teoría del libre mercado globalizado. Un mercado imaginado en el siglo XIX por dos amigos, David Ricardo y Thomas Malthus. Este es el relato de cómo los intereses económicos y políticos contemporáneos han ayudado a forjar un mercado globalizado en nombre de ideas del siglo XIX. ¿Ricardo y Malthus han dicho libertad? Nos encontramos en el corazón de la City de Londres y estas son las calles por las que David Ricardo paseaba y en las que hacía sus negocios. Ahora nos encontramos justo delante del edificio de la Royal Exchange. Pero la Royal Exchange fue fundada en 1565, casi 200 años antes de la época de David Ricardo. Los corredores de bolsa, sobre todo en el siglo XVII, estaban vetados, ya que eran considerados bastante maleducados y zafios. Para conocer su historia, tenemos que bajar a la parte derecha del edificio de la Royal Exchange, donde David Ricardo y los demás corredores de bolsa se reunían. David Ricardo nació en Inglaterra y estudió en Inglaterra. Su educación real tiene lugar a partir de los 14 años, cuando empieza a trabajar con su padre en la bolsa. En ese momento, la bolsa la componen un grupo de personas relativamente diverso, que se reúne en las cafeterías de Change Alley, cerca del Banco de Inglaterra. En este lugar se encontraba la cafetería Jonathan's Coffee House. En algún momento del último cuarto del siglo XVIII, alguien grabó el nombre Bolsa en la puerta de la cafetería. Y supongo que ese es el momento en el que nació la Bolsa de Londres. Hay que recordar que en ese periodo del siglo XVIII, Inglaterra se encuentra inmersa en varias guerras globales, guerras comerciales. Es el centro mercantil del mundo. A pesar de ser primitiva en muchos aspectos, es la bolsa más moderna del mundo. A Ricardo le va bien. Sabemos que desde la temprana edad de 15 o 16 años, ya empieza a operar con su propia cuenta. A los 20 años ya es un hombre rico. En 1796 ya está retirado. compra propiedades y pasa su tiempo en Bath. En una de esas estancias en Bath, en un hotel muy lujoso, lee por primera vez La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Ese libro le hace pensar en la política económica en un sentido más amplio. El producto de la tierra, todo lo que deriva de su superficie con la aplicación conjunta de trabajo, maquinaria y capital, se divide entre tres clases de la comunidad. En concreto, el propietario del terreno, el propietario de los suministros o del capital necesarios para su cultivo y los trabajadores, gracias a cuya labor se cultiva. David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. A principios del siglo XIX, muchos observadores como Ricardo empiezan a preocuparse por las consecuencias a largo plazo de la emigración campo-ciudad, por el aumento de la población, por la industrialización dentro de la estructura de la sociedad, por la distribución de la riqueza en la sociedad a largo plazo. Con Ricardo toma la siguiente forma. Se trata realmente de la idea de que el precio de las tierras de cultivo a largo plazo podrían absorber cada vez más una mayor parte de la riqueza del mundo. Realmente se trata de que los terratenientes, sin hacer nada, se acaben convirtiendo en infinitamente ricos. ¿Por qué? Bueno, siguiendo el espíritu de Ricardo, la idea es que a largo plazo la tierra se volvería algo extremadamente escaso. Se trata sin duda de una visión pesimista de una economía estancada, con una tierra con precios muy elevados, incapaz de alimentar a una población que crece rápidamente y con terratenientes improductivos que sólo recogen las rentas. La fuente de esta ansiedad fue este hombre, Thomas Malthus, un amigo de David Ricardo, cuyos escritos sobre el crecimiento de la población influyeron enormemente en los intelectuales ingleses de la época. Malthus nace en 1766. Se educa en su pueblo. Va a una escuela unitaria antes de asistir al instituto durante un breve periodo de tiempo. Después va a Cambridge. 1798 es una fecha famosa. Es cuando publica su primer ensayo, al que no pone su nombre. Se titula Ensayo sobre el principio de la población. En su ensayo, Malthus teorizaba sobre cómo el crecimiento de la población humana en el siglo XIX supera su capacidad de producir alimento. Dice, ¿qué mantiene al número de humanos a raya? La miseria y el vicio. Y por miseria, se refiere a todo aquello que causa la muerte. Es importante reconocer que los pensadores económicos son seres políticos como todos nosotros y que tienen una visión del mundo que los rodea. En Inglaterra, en la década de 1790, esto significa que lo que ven es la revolución francesa. La preocupación misma sobre la evolución de la revolución francesa es un punto primordial a la hora de explicar y entender el miedo de Malthus a la superpoblación. Es decir, existía la idea de que, oh no, el mundo moderno puede ser algo terrible, ya que el crecimiento de la población va a causar la miseria de las masas y la revolución. Pero David Ricardo tenía un antídoto para la pesadilla de su amigo. Como Adam Smith, exploraría el mecanismo del crecimiento económico y de la expansión. Pero contrariamente a Adam Smith, la suya no se trataba de una visión, sino de una serie de modelos teóricos pensados para liberar el mercado y alentar las iniciativas privadas. Hoy, en el siglo XXI, la Organización Mundial del Comercio es la encargada de adaptar las ideas de David Ricardo. El señor Ricardo lo explicó muy bien en su época. Es muy sencillo. Si usted hace algo mejor que yo y yo hago algo mejor que usted, entonces va en nuestro propio interés realizar transacciones. Usted se beneficiará de mis conocimientos y yo me beneficiaré de los suyos. Esto es básicamente lo que decía Ricardo. David Ricardo incluso le puso nombre a la teoría ventaja comparativa. La teoría nació a raíz de un violento debate en la época sobre el alto arancel que existía para la importación de trigo, lo que hacía que el precio del pan se mantuviera alto. Esa era la forma que tenía Ricardo de luchar contra el poder de los terratenientes locales, alentar la competencia y bajar el precio del pan. Ricardo se percató de lo siguiente. Dijo, imaginémonos que Portugal e Inglaterra producen dos bienes cada uno, tela y vino. Yo produzco dos cosas y tú produces dos cosas. Yo soy mejor produciendo esto de aquí, tela, mientras que a ti se te da mejor producir vino. ¿Por qué debería producir tela y vino cuando puedo especializarme y conseguir mi ventaja comparativa, mi ventaja particular al producir tela, produciendo más tela? De modo que produciría más que si me especializara en ambas cosas. Y a ti, que se te da mejor producir vino, te iría mucho mejor si te especializaras en la producción de vino. Había hipótesis muy específicas, había pleno empleo, todos los países tenían acceso a la misma tecnología, como en el caso de los magos, si se quiere, tenía truco. Nos olvidamos de que era un truco y lo publicitamos como si fuera una ley universal que todos los países tienen interés en usar. Y de ese modo, los cínicos de la época utilizaron este resultado teórico de forma retórica para forzar los mercados. ¿Es la teoría de Ricardo el truco de un mago o un motor para el crecimiento y la prosperidad? El comercio con el extranjero es altamente beneficioso para un país, ya que aumenta el tipo y la variedad de los objetos en los que se pueden invertir las ganancias y proporciona, con la abundancia y el bajo precio de las mercancías, incentivos al ahorro y a la acumulación de capital. David Ricardo, Principios de Economía, Política y Tributación El señor Ricardo había ideado un sistema en un mundo en el que la distancia todavía representaba un factor dentro de la viscosidad del comercio internacional. Estábamos lejos los unos de los otros y el transporte era caro. Lo que ha sucedido desde entonces es que la tecnología, los medios de transporte, el transporte en contenedores e internet han reducido de forma drástica los costes del comercio que estaban relacionados con la distancia, hasta el punto de que su teoría es hoy mucho más eficiente que en el pasado. Nuestra investigación sobre la teoría y su adaptación al siglo XXI empieza en Flint. Cuando empecé a trabajar aquí, cuando el departamento 11 estaba en su cima, tendría unos 25 o 26 años. Recuerdo el entusiasmo que sentía por no tener que pensar qué me pasaría en los siguientes 20 años. Tenía un trabajo fijo que me encantaba. Me encantaba ser electricista. Me encantaba la gente. En ese momento empezaba a estar cada vez más involucrado en los sindicatos. Pasaba cada vez más tiempo con ellos. Cada vez tenía más reuniones con la dirección para defender nuestros derechos. La verdad es que me empecé a implicar a fondo cuando todo esto estaba empezando a ir cuesta abajo. Pero ver la maleza creciendo donde antes construíamos piezas que estaban en todos los motores de todos los vehículos de General Motors es algo horrible. La magia no funcionó en Flint supuestamente debería hacerlo en México el nuevo hogar de General Motors. Estados Unidos es un país intenso en capital y México es un país intenso en mano de obra. Si nosotros ponemos juntos a estos dos países sin duda alguna tiene que haber una gran complementaridad y eso también es lo que se ha visto. pero la magia no funciona en todas partes. En las zonas rurales de México el libre mercado no se ve como una promesa sino como una amenaza con la apertura del país a un maíz más barato proveniente de los Estados Unidos. Las gentes esas que están ahí al frente de secretarías y eso hacen políticas agrícolas o agroalimentarias agropecuarias no a nosotros por ejemplo no nos espanta el tratado de libre comercio pero yo siento que nosotros como agricultor y como campesino que somos estamos en desigualdad de circunstancias por ejemplo los productores gringos tienen muchos apoyos muchos subsidios nosotros nos dan el por campo de mil cien mil doscientos pesos por hectárea. Pero ¿cómo concilió Ricardo la realidad de buscar mano de obra barata y nuevos mercados con su visión de una situación en la que todos ganan? Hay dos cláusulas importantes que se explicitan en el libro de Ricardo la primera es que todo aquel que pierde su trabajo en la producción de tela en Portugal tiene que conseguir un trabajo en la producción vinícola en Portugal y viceversa en Inglaterra todos los que producían vino tenían que pasar a tener un trabajo en la producción de tela se asume intrínsecamente que la gente puede encontrar trabajo y Ricardo muy explícitamente dice que nada de movilidad de capital hay que asumir que el capitalismo que decide hacer tela porque aquí se les da muy bien porque aquí existe la tecnología no tiene la siguiente idea espera un momento no producen nada tienen sueldos muy bajos están dispuestos a trabajar por muy poco ¿qué pasaría si cojo mi tecnología la llevo a otro país y produzco allí para vender aquí? entonces que General Motors abandonara Flint no tiene nada que ver con el libre comercio o David Ricardo pero sí tiene que ver con la búsqueda de mano de obra más barata el concepto de libre comercio consiste en favorecer a ciertos grupos en particular se trata fundamentalmente de grandes corporaciones que se han convertido en conglomerados financieros de modo que pueden cambiar rápidamente de un área a otra desde ese punto de vista se trata de un cierto modelo de sociedad en el que se vende al público no sólo con la retórica de ser libre y de la libertad sino también con la retórica del conocimiento científico entonces ¿cuál es la historia real del libre comercio una vez hemos retirado la retórica de la ciencia y el velo del concepto ricardiano de la ventaja comparativa? el libre mercado global fue creado por el imperialismo por los barcos cañoneros por los cañones británicos sin los barcos cañoneros y la colonización Gran Bretaña no habría podido crear mercados para sus propios productos hoy no se trata de cañoneros sino de barcos cargados de mercancías producidas en el sur de China que siguen su camino a los mercados del mundo testigos de la creciente fortaleza económica china pero estos niños no han venido aquí a ver los barcos sino el museo que conmemora la batalla naval que tuvo lugar aquí sólo 15 años después de la muerte de David Ricardo libre comercio a fuerza de cañonazos se llamó la guerra del opio y por su aniversario el gobierno chino incluso encargó una película para conmemorarla a finales del siglo XVIII los británicos intentaron vender tela de algodón y lana y fracasaron en las dos cosas en primer lugar la zona de comercio de China era relativamente cálida así que la lana no funcionaba y además China tenía una industria textil más avanzada la única forma que tenía Inglaterra de equilibrar el comercio con los chinos era fundamentalmente a través de las armas y los barcos y vendiéndoles opio se trata de crear la necesidad por el opio de generar en realidad una esclavitud si se quiere de la gente con respecto a la droga y todo eso esa es la historia de cómo se desarrolló el libre comercio el rápido aumento de la adicción en China alarmó al emperador ordenó a su comisionado Lin Zexu que prohibiera la venta de opio destruyera el opio existente y arrestara a los comerciantes la pelota estaba ahora en el tejado de la reina Victoria If I were in Lin Zexu's position I would also burn all the opium but now it's not the opium issue nor the issue of the lives and properties of a few merchants If all nations follow China's example and reject free trade the British Empire will no longer exist within a year This is the reason for us to use force la marina británica fue a la guerra y derrotó a un ejército chino tecnológicamente inferior China se vio obligada a abrir más puestos comerciales para comerciantes extranjeros y a entregar a la isla de Hong Kong a Gran Bretaña todo ello en nombre del libre comercio la situación con la creación de un libre mercado global a manos del imperialismo a través de las armas de los cañones es muy similar a la globalización que podemos ver en los últimos 20 o 30 años la historia tradicional nos cuenta que las guerras se producen para alcanzar el mercado libre global y después de eso todos podrán explotar su ventaja comparativa y disfrutar del libre mercado y cosas por el estilo pero si echamos la vista atrás a la historia real del origen del libre mercado global en los últimos 20 o 30 años vemos que las cosas no son así Claire Motel es una refugiada cuyas dificultades fueron causadas por el llamado libre mercado no han hecho falta a los cañoneros solo préstamos internacionales la vida es muy dura incluso si tienes 50 dólares haitianos en el bolsillo no puedes hacer nada para comer eres una mujer y no puedes hacer nada no puedes hacer más que comerciar tienes que comerciar en Puerto Príncipe hay que pagar por el agua hay que comprar todo lo que se necesita la vida se ha vuelto muy difícil pero como mujer que comercia vas a obtener algo incluso si no has encontrado una solución real conseguirás algo pero estás atrapada en el país te levantas todos los días y tienes que comprar agua tienes que comprar jabón Claire Motel era productora de arroz aquí en la región de Artibonit pero se vio obligada a abandonar su tierra el primer golpe a la producción de arroz fue el proceso de liberalización que siguió al golpe de estado en los años posteriores a 1986 el mercado haitiano fue invadido por arroz extranjero a buen precio comparado con el arroz producido localmente lo que contribuyó al rápido empobrecimiento de los productores locales que hoy se encuentran en la pobreza y se han visto obligados a trasladarse a Puerto Príncipe en busca de trabajo un trabajo que no encuentran la exigencia de liberalizar el mercado haitiano así como el de muchos otros países en vías de desarrollo vino de Washington se trataba de una condición para un préstamo del Fondo Monetario Internacional una organización establecida después de la Segunda Guerra Mundial para promover entre otras las ideas de David Ricardo sobre la generación de crecimiento económico a través del libre comercio A partir de la década de 1950 y en particular la de 1960, muchos países se independizaron. Los países a los que ahora llamamos países en vías de desarrollo o mercados emergentes empezaban a tener grandes perspectivas de crecimiento. Intentaron pedir prestado dinero para financiar inversiones y ahí es donde empezaron a entrar en problemas. VINIERON Y DIJERON Vale, os daremos préstamos puente, os ayudaremos a pagar la reestructuración de vuestra deuda, pero con unas condiciones. Las condiciones eran, esencialmente, las de la ideología del libre mercado llevada al extremo y la de abrir el país al pillaje descarado de las corporaciones transnacionales. Si esos países tienen problemas y no pueden pagar a sus acreedores externos, ¿dejamos que se hundan? ¿Qué es lo que hicieron en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que fue terrible? ¿O hacemos que entre en juego un organismo multilateral basado en un sistema de normas ideal, para que gestione la renegociación de la deuda y para que ayude al país a seguir un camino más sostenible? Los tiempos son difíciles y todos tenemos que descargarse. Y no me veas así, esto es un banco, no una caridad. En Ghana, al igual que en Haití, los préstamos para aliviar la deuda del país se concedieron con la condición de permitir la entrada de inversión extranjera en la economía del país. El programa incluso tiene un nombre neutro, Programa de Ajuste Estructural. En este mercado se aprecia el desempleo masivo que existe en Ghana. Se puede ver por todas partes en las calles. La gente vende mercancías y servicios. Se convierte en parte del sector informal. Arroz tailandés, arroz americano, arroz vietnamita, es el arroz que importamos ahora. Esto es lo que sucede cuando se liberaliza la economía. Importación barata de mercancías y servicios a expensas de los negocios de manufactura locales. Hará unos 20 años, había críticas hacia la globalización. El mayor argumento era que este sistema no es bueno para los países en vías de desarrollo, porque en la competición abierta entre países pobres y ricos, entre débiles y fuertes, la vasija de barro contra la de hierro, la vasija de barro siempre se romperá. Este mecanismo supuestamente virtuoso del que hablan los economistas, en el que un país posee a otro país, invierte su capital en otro país, no funciona en absoluto. De hecho, que otro país sea tu dueño no es necesariamente una garantía de éxito humano, social y político. Liberalizar nuestra economía significó abrir nuestro mercado a intereses extranjeros. Por lo tanto, la mayoría de las industrias que se ven por aquí, o bien fueron vendidas a inversores privados extranjeros, o bien fueron derribadas para construir nuevos edificios. Si estudiamos la historia económica de los últimos 50 años, la experiencia nos demuestra que los países que se abrieron al comercio tienen de media un rendimiento económico, y en la mayoría de los casos, social, mejor que los estados que no se han abierto o que lo han hecho en menor medida. El ejemplo extremo lo encontramos en la península de Corea. Corea del Sur es un país muy desarrollado debido a su apertura, y Corea del Norte es ese estado que conocemos porque ha permanecido cerrado. Hoy en día lo vemos, en especial con los países asiáticos, primero Japón y después Corea, Taiwán y en la actualidad China. Están dando alcance al nivel de producción de los países occidentales. Se trata de alcanzar, esencialmente, el nivel de productividad y de tecnología, y no es porque los países occidentales hayan invertido intensamente en Japón y China, en absoluto. Se trata exactamente de todo lo contrario. Cuando la estás atravesando no eres consciente, pero después, al echar la vista atrás, he atravesado una de las transformaciones socioeconómicas más rápidas de la historia de la humanidad. Me he dado cuenta de que la transformación económica que he visto en mis cuarenta y tantos años de vida es el equivalente a lo que sucedió en Inglaterra, entre la actualidad y la época de Jorge III, cuando los Estados Unidos aún eran una colonia británica. Esta transformación se consiguió gracias a lo que se conoce como protección de la industria naciente. Los visitantes del museo pasan por delante de figuras de cera a tamaño real de los arquitectos de la industrialización de Corea del Sur, todos militares. Construyeron la primera planta siderúrgica del país, la clave de su industrialización. El proyecto fue rechazado por el Banco Mundial y por los inversores internacionales por ser extremadamente ambicioso e imposible para un país pobre como la Corea de la época. Aún así, Corea encontró financiación alternativa. La compañía se fundó como propiedad estatal y al frente se puso a un general del ejército. Hoy, Bosco es la tercera planta siderúrgica más grande del mundo. Esta es una afrenta directa a la teoría económica estándar. Este proyecto contradijo casi cualquier doctrina conocida de la economía estándar. No hay ni un solo caso en la historia en la que los países hayan alcanzado tal desarrollo a través de un proceso como este. Soy Amy Goodman y conmigo está Juan González. Gente de todo el mundo sigue protestando por los elevados precios de los alimentos básicos. El Programa Mundial de Alimentos ha descrito esta crisis como un tsunami silencioso. En su informe, las Naciones Unidas culparon al llamado Programa de Liberalización por acabar con la producción agrícola. Los países en vías de desarrollo no solo no consiguieron industrializarse, sino que perdieron su capacidad de dar de comer a su gente. Quizá en ningún otro lugar sea esto más claro que en el caso de Haití. Hace 30 años Haití tenía todo el arroz que necesitaba. En 1986 solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Ahora, después de eliminar la protección arancelaria para el arroz local, Haití importa de Estados Unidos la mayoría de su arroz que está altamente subvencionado. La protección arancelaria para el arroz Es quizá ha sido bueno para algunos de mis agricultores en Arkansas, pero no funcionó. Es un error. Es un error. Es un error que yo era parte, también. No estoy poniendo el dedo a nadie. Yo hice eso. Tengo que vivir todos los días con las consecuencias de la capacidad de producir un árbol en Haití para alimentar esas personas. Se ha usado y abusado de la teoría de David Ricardo durante siglos. Pero, ¿por qué llegó a una asunción económica que apenas, o en absoluto, puede llevarse a cabo? En todas las economías durante los últimos mil años ha habido un grupo de economistas que representaba al sector financiero y otro grupo que representaba los intereses nacionales de la industria y la agricultura. David Ricardo fue el portavoz de los banqueros británicos, lo que hoy llamaríamos un lobista bancario. Se encontraba ante el siguiente problema en su día. La gente señalaba el hecho de que tres cuartas partes del presupuesto de Gran Bretaña después de las guerras napoleónicas se destinaban a pagar intereses a los obligacionistas. Y había argumentos en contra de los préstamos extranjeros. Entonces, Ricardo ofrecía el mismo argumento que los subsiguientes economistas postclásicos. Decía, no nos fijemos en eso. Voy a proponer una visión de la economía como si toda la economía funcionara con trueques, sin deuda, como si no hubiese dinero y el dinero fuese solo una tapadera. Es verdad que tiene los mismos intereses que su clase social, es decir, que los intereses de un agente de bolsa o de un financiero. Creo que en alguna ocasión defendió esos intereses, pero en otras ocasiones también intentó observar la realidad desde un punto de vista estrictamente desinteresado y lógico. Creo que David Ricardo representa la victoria de los lógicos dentro de la teoría económica. Y en ese sentido, Ricardo es el fundador de la matematización contemporánea. Proporcionó conceptos que hacen posible unas matemáticas inteligentes, que muestran que el balance se impone incluso si en la realidad no existe. Por lo tanto, creo que su papel ha sido fundamental a la hora de legitimar asunciones falsas para justificar un modelo. Es uno de los grandes fundadores de esta idea. El impacto del libre comercio en el siglo XXI podría haber sido menos dramático si no hubiera sido por la lucha de David Ricardo por la libertad de trabajo. Hasta principios del siglo XIX, los trabajadores no podían ir de un lugar a otro en busca de empleo y vendiendo su trabajo. David Ricardo se propuso cambiarlo todo. En esta lucha, se unió a él su amigo, Thomas Robert Malthus. Puerto Príncipe, la capital de Haití, se podría describir como una pesadilla malthusiana, muy parecida a las ciudades inglesas de su tiempo. Pero en el siglo XVIII, los antiguos campesinos empobrecidos podían recibir ayuda estatal a través de su parroquia. Thomas Malthus se enfureció. Porque estas ayudas permitían a la gente que no se podía mantener por sí misma, casarse y tener descendencia. Y además, también acababan con su motivación para trabajar. David Ricardo, que ahora es miembro del Parlamento, estaba de acuerdo. Pidió que los sueldos, igual que todos los demás contratos, se dejaran a la justa y libre competencia del mercado y que nunca fueran controlados por interferencias de la Asamblea Legislativa. En otras palabras, las ayudas a las personas pobres corrompen las leyes del mercado. En 1832, crean una comisión para aprobar un conjunto nuevo de leyes para pobres. La Comisión Nacional y la enmienda de las leyes para pobres tienen lugar en 1834 y tiene en consideración las críticas de Malthus y de Ricardo. La idea es, construiremos asilos para pobres y las condiciones en estos asilos tienen que ser peores que las condiciones del trabajador más pobre que no se encuentre en un asilo para pobres. Para las personas pobres, entrar en uno de estos lugares era su último recurso. Antes de la enmienda de las leyes para pobres, las personas necesitadas recibían asistencia en el exterior y residían en sus hogares. Después de la enmienda, estaban forzadas a venir a los asilos para pobres y a trabajar para ganarse la vida. ¡Suscríbete! Charles Dickens, a mediados del siglo XIX, escribe sobre los asilos para pobres y los asilos para pobres que tiene en mente son los que surgieron tras la revisión de la ley de 1834. Tuvo un gran impacto y creo que, si hablamos en términos de mano de obra, finalmente la sociedad británica se convierte en una auténtica sociedad de mercado. La mano de obra se libera junto con la tierra y el capital. Los trabajadores tienen que encontrar trabajo. Su nivel salarial está determinado por las fuerzas del mercado. Pueden desplazarse, ahora no existe ningún subsidio fácil y ahí tenemos a nuestra auténtica sociedad de mercado capitalista. Y en algunos aspectos, Malthus y Ricardo fueron importantes. No es necesario imaginar el impacto de la liberalización del trabajo en la sociedad inglesa del siglo XIX, ya que la China actual es lo más parecido que podemos ver. China en los últimos 30 o 40 años. Si lo pensamos, hace 30 años la inmensa mayoría de la población vivía en ambientes rurales. se trataba básicamente de campesinado. ¿Dónde se consigue en los últimos 20 o 25 años esta gran cantidad de mano de obra que existe ahora en todas las ciudades costeras de China? Si tenemos una población eminentemente rural donde la mayoría de la gente es agricultora y donde existe la propiedad comunal de la tierra y después se convierte la tierra en propiedad privada a pesar de que inicialmente se haya dividido la tierra y se le haya dado a todo el mundo un trozo de tierra pronto habrá gente que pierde su tierra y otra gente haciéndose con esa tierra con lo que rápidamente aparecerán grandes terratenientes y pequeños terratenientes y una gran masa de población desposeída de sus tierras. Por lo tanto, de nuevo, eso se convierte en mano de obra potencial. Una mano de obra que, gracias a David Ricardo y Thomas Malthus es libre de desplazarse en busca de empleo, vendiendo su capacidad de trabajo en un mercado globalizado. Abandonaron sus aldeas e inundaron las ciudades. Pasaron de ser campesinos dentro de un entorno rural muy tradicional a ser trabajadores dentro de un sistema capitalista global. Una fuerza de trabajo global que permitió que General Motors abriera plantas en China y México, lo que dejó a los trabajadores de Flynn que no podían competir sin expectativas. estamos entrando en el primer barrio en el que vivía a principios de los años 80, cuando empecé a ejercer la abogacía aquí en Flint. En este barrio hay casas construidas por General Motors cuando traía trabajadores a esta zona para sus plantas. Nadie compra las casas y no hay dinero para derribarlas. Así que, poco a poco, los barrios se vacían y se vuelven más tristes. Flint es una pesadilla ricardiana. Primero, General Motors abandona la ciudad en busca de mano de obra barata, dando un giro al concepto ricardiano de libre comercio. Después, en una adaptación moderna del debate de Ricardo y Malthus sobre las leyes para pobres, el Estado de Michigan empieza a suprimir algunas de las ayudas que daba a las personas pobres. Durante los últimos seis meses, nuestra organización ha estado luchando contra una medida del Departamento de Servicios Sociales de Michigan que ha dejado sin asistencia pública a más de 30.000 personas. Básicamente, lo que han decidido es que no nos vamos a centrar en a quién ayudamos y qué es necesario para sacar a esa gente de la pobreza, sino en cuánto dinero nos vamos a ahorrar y a quién podemos dirigirnos para que les resulte imposible recibir ayuda. de modo que aquí tenemos esas ideas extraídas del contexto de la discusión de Malthus y Ricardo sobre las leyes para pobres, que en realidad todavía no ha sido superada. Y se trata, hasta cierto punto, de cuánto poder debe tener la fuerza de trabajo, de la altura de la red de seguridad, de que haya salarios mínimos que permitan vivir. Mientras se haga eso, se estará dando poder a la fuerza de trabajo. Y eso, a menudo, se ve como algo problemático en el contexto de un capitalismo global de mayores dimensiones. David Ricardo murió el 11 de septiembre de 1822 con sólo 52 años. Sólo unos pocos visitan su tumba en la campiña inglesa. Sólo unas pocas personas entre el gran público saben quién es. Aún así, en su nombre, un planeta entero ha sido transformado, creando una riqueza inimaginable, pero también una gran destrucción. Ricardo aisló la economía de las demás ciencias sociales y favoreció el razonamiento puramente económico. es lo que lo convierte en una figura vital en la historia del pensamiento. Mientras que Adam Smith hablaba del contexto político, del papel de la corona, del papel de los procesos de socialización, Ricardo se especializó en la economía explicada por la economía. Y bajo mi punto de vista, este es uno de los grandes caminos, la gran bifurcación que ha intervenido en la historia de la doctrina económica. David Ricardo y Thomas Malthus ayudaron a reestructurar la sociedad de acuerdo con la lógica del mercado. Pero la sociedad pronto se reveló alumbrando una poderosa nueva voz y una nueva forma de pensar la lógica del capital. de la sociedad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.